¡Ay, qué señor tan guapísimo! ¿Y qué suerte tienen algunas? Fíjate. Y digo yo, no es tan mal, lo reconozco, pero... ¿Pero qué tienen ellas que no tenga yo? Si yo tuviera la suerte, la suerte de poder ver a este hombre... ¡Ay, me podía dar algo! ¡Estáte quieta, hombre! ¡Pepe, quita! Por favor, te lo pido, hombre, no me gastes estas bromas, quita. Si ya sé quién eres. Seguro que eres Manolo. ¡Mírale! ¡Ah, qué pelma eres! ¡Juanquita, hombre, por favor, no seas pesado! ¿No ves que estoy aquí con la... ¡Estáte quieto con las manos, hombre! ¿Qué haces con las manos? ¡Mírale! ¡No puede ser! Puede ser, puede ser. ¿Que no? Que sí. ¡Madre mía! ¿Qué es esto? Son manos, manos de carne, carnecita. ¡Qué alegría! ¡Carnecita, carnecita! ¡Carnecita! ¡No puede ser! ¡Marcelo! ¿Sí? ¡Marcelo! ¡Ay, me va a dar algo! ¡Me va a dar algo! ¡Madre mía! ¡Ay, qué fuerte está! ¡Qué alegría! ¡No puede ser, verdad! ¡Es verdad! ¿Qué haces aquí? ¡Soy venido por mirarte en el tango! ¡El tango! ¡El tango! ¡Sí! ¡Me has visto en el tango! ¡Magnífica, magnífica! ¿Y qué te ha parecido? ¡Te quiero! ¿Que me quieres, dices? ¡Te quiero muchísimo! ¡No! ¡Sí! ¡Ay, que me va a dar algo! ¡Madre mía! ¡De verdad! ¡Me quiere! ¿Usted me quiere? ¡Que si yo te quiero! ¡Verdad! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Madre mía, qué suerte! ¡No me lo puedo creer, eh! ¡Debo de estar soñando! ¡Yo también te he visto a ti en el tango! ¡Ah, sí! Sí, cómo bailas, qué bien, qué maravilla Es que lo haces todo muy bien, qué alegría, qué bien abrazas, qué bien, qué suerte Oye, ¿eres tú el que bailaba en la película? De verdad, es el doble ¿El doble? Sí ¡Qué pena! Me gustaría bailar el tango contigo, puede ser que yo... ¿Lo dices de verdad? Sí ¿Te atreverías a bailar un tango conmigo? Vamos Vamos Por favor Sí Ay, 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 un momentito, por favor Gracias Es mala, ¿eh? Ay, gracias Madre mía Bueno, señoras y señores, ustedes perdonen esta broma Esta noche tenemos la inmensa suerte de tener con nosotros a un actor fabuloso que todos ustedes conocen Un actor mundial que ha tenido la gentileza de venir a pasar unos minutos en nuestro programa Es, como es lógico, Marcelo Mastroianni Muchas gracias Gracias por venir a nuestro programa Estamos muy contentos y muy felices Porque ha sido una suerte tenerle entre nosotros Entonces, además, Marcelo esta noche va a hacer una cosa que normalmente no suele hacer él Él hizo una comedia musical hace unos años, preciosa La vida de Rodolfo Valentino Y entonces esta noche va a cantar unas canciones de esta comedia, ¿verdad? Sí, el doble El doble No es verdad, es él Yo voy a cerrar el mundo Yo voy a cerrar el mundo Yo voy a cerrar el mundo Te parlo, te racconto de mí, y te confío lo que hay dentro de mí, porque, 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 conmigo a ti, ha perdido todo eso, quizás si esto es amor. Lo so, lo so, lo so cos'è, adesso si lo so, questo si chiama amore. Certo, è vero. Ma un giardiniere qui cosa ci fa? Cemento armato di qua, cemento armato di là. Porto nel cuore un desiderio piccolo così, il desiderio di un giardiniere. Cemento armato di là. Cemento armato di là. In California, dove il sole rassomiglia al sole mio, dove io mi costruirò una casa, coltiverò una rosa nell'attesa che un giorno arrivi tu, un coriandolo di verde in mezzo agli alberi, sotto un cielo eternamente blu, quattro palmi, quattro palmi di terra in California e niente più. E verrà, si verrà quel giorno splendido, in cui tu dividerai con me, quattro palmi, quattro palmi di terra in California e niente più. Ciao, Marcelo. Grazie.